Estaban alzando adiós, tanto el tambor y la flauta, estaban alzando adiós. Estaban alzando adiós, el pastor a los romeros, no iba diciendo adiós. El pastor a los romeros, no iba diciendo adiós. Ya suena coger, me pongo al caballo, me pongo al caballo, me pongo al caballo, me tienta bastante, me voy de Romero. Estaban alzando, me pongo al caballo, me pongo al caballo, me pongo al caballo. Estaban alzando.